Contigo aprendí Contigo hubiese descubierto mi sexto sentido No hubiese recordado que casi me olvido de mi Por ti Si no fuera por ti Hubiese comprendido que yo puedo a solas Me olvidará que soy cabrón y ahora Se olvida simplemente cuando se perdona Así que gracias a ti Gracias a ti Simplemente Marcos Alonso Ya no me duele cuando veo tus fotos Pruebas superadas es otro vol que anoto Dicen que tú es más lindo y yo también lo noto Ahora estoy solo pa' mí La mal de amor eso me vuelve inmune Y a la felicidad yo le subí el volumen No quiero nada que reste Quiero todo lo que sume Pero te deseo lo mejor porque en resumen Si no fuera por ti Hubiese descubierto mi sexto sentido Hubiese recordado que casi me olvido de mi Por ti Si no fuera por ti Hubiese comprendido que yo puedo a solas Me olvidará que soy cabrón y ahora Se olvida simplemente cuando se perdona Así que gracias a ti Gracias a ti ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!